Hola, hoy quiero contarles acerca de algunas definiciones y diferencias importantes. La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo o contracción del músculo esquelético que produce algún gasto de energía como por ejemplo caminar, hacer los oficios de la casa o pasear al perro. Por otro lado, el ejercicio es una actividad física que tiene dos características principales y es que es planeada y estructurada. Normalmente se realiza para mejorar la vida la condición física o el estado físico como lo llaman las personas o alguna de sus componentes como la resistencia, la flexibilidad, la fuerza, entre otras. Finalmente el deporte es una variante especializada de esta actividad física pero que tiene eminentemente un ánimo competitivo y una característica también es que permite que aumentemos el contacto social. Cualquiera que desees realizar va a mejorar tu condición física y de esta forma mejorará también en tu salud y contribuirá con tu bienestar.